Noticia del día de hoy, en Tribunal Brasilero le han concedido el arresto domiciliario a Marcelo Odebrecht. Sale libre, se va a su casa Odebrecht, como es su padre, también en la cárcel en un momento y libre ahora. ¿Qué va a pasar con Odebrecht ahora que está afuera? Se va a vengar de los que no le cuidaron bien sus propiedades, de los que él coimió. No, porque desde el punto de vista de Odebrecht, nosotros los peruanos teníamos presidente corrupto, teníamos ministro corrupto, jefe de proinversión corrupto, ministros corruptos, presidentes regionales y gobernadores corruptos, y que a él prácticamente lo extorsionaron, pues si como los peruanos queríamos plata, él nos la dio y la estructuró bien. Se va a vengar Odebrecht. ¿Quiénes fueron los que no han cuidado su plata? ¿Quiénes no han cuidado las inversiones de Odebrecht? Odebrecht todavía quiere vender Chavimochic, Odebrecht quiere vender Olmos, Odebrecht quiere vender todavía el gasoducto del sur. Odebrecht sale a su casa para vengarse de los que lo traicionaron. Ojo que Maimán era el hombre de Almedio, entre Toledo y Odebrecht. La procuradora Cate en Ampuero, el día de hoy en mi programa de exitos, ha sugerido que Sepúlveda, vean las imágenes de Gerardo Sepúlveda en la portada de caretas, y en... sí, ahí están las imágenes que salieron en Frecuencia Latina, las imágenes del señor Sepúlveda en el palco de honor el día de la toma presidencial de PPK, a espaldas de su señor esposa y de su mayor hija. Íntimo amigo de Odebrecht, íntimo amigo de PPK, ese Sepúlveda, ese Sepúlveda gestionó mil cincuenta millones de dólares en bonos. Y esa es una comisión fácil de once millones de dólares. Y hay pagos que ha hecho Odebrecht, a First Capital, a esta empresa, lean, entérense, de Sepúlveda. Mucho cuidado porque Catering Ampuero ahora ha deslizado la probable teoría de que Sepúlveda sea el Maimán de PPK. Con Odebrecht en su casa está amenazado el presidente de la República, por eso es importante que vaya PPK a la Comisión Lava Jato. Yo fui el primero que lo dijo y que sea en vivo e indirecto, que salga por radios y televisoras que dan el espectro radioeléctrico del Perú. Ahora se suman a ese pedido Lourdes Flores Nano, que es de un partido de derecha como el PPC, y hasta el propio Roque Benavides de la Quintana, presidente de CONFIEP. Ellos no son, pues, comunistas y envidiosos. Gente que tiene el sentido común, reitero, Odebrecht va a estar en su casa, casi libre, y PPK bajo amenaza. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú, cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo, con una sola inversión. En el condominio Cenobro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos del Lito. Te esperamos en el corazón de San Vicente. ¡Gracias!